...algo que podría quedar a interpretación en el proyecto de acuerdo. Yo me sigo inclinando por que el plazo sea el más amplio posible, dado que al restringirlos creo que también se puede estar restringiendo el derecho de los afiliados. ...el derecho de los militantes a participar democráticamente en el proceso de construcción de las reformas en elementos básicos de los partidos políticos. Me parece que entre más acotemos los plazos, menos oportunidad damos para la más amplia discusión al interior de los partidos políticos de las propuestas que se presenten. Por eso es muy importante que el proceso de cambio de estos documentos básicos se inicie inmediatamente una vez concluido el proceso electoral. Creo que no es algo que no nos importa solamente el resultado, es decir, que los modifiquen. Creo que como autoridad electoral que buscamos promover la democracia en el medio de los partidos también nos preocupa, nos debe preocupar la forma en que esos cambios se hacen y promover esquemas de construcción más amplio, si es que en esos posibles andar al interior de las militancias de los partidos políticos. Por eso, en ese afán, es que yo me inclino al plazo más amplio posible. Votaré por la propuesta de la Cusquera San Martín. Pero veo con muy buenos ojos que se aclare la parte referente a lo que estamos hablando de lo que sigue haciendo, así que es lo que podría hacer. Gracias. Gracias, Juan Sra. Gracias. ¿Alguna otra intervención? Sí, estamos en tercero. Tiene la palabra el presidente Ojalá Sintiago. Sí.